Hoy nos hemos reunido para conocernos entre todos y saber las cosas que estamos haciendo desde el gobierno de la provincia. Hoy con un aporte concreto de algo más de 400 millones de pesos para distintos segmentos y sistemas productivos. Desde el sanitario, con un plan sanitario que hemos iniciado muy ambicioso para pelear contra la brucelosis, que es una enfermedad que no solo afecta a nuestros animales, sobre todo a los rumiantes menores, sino que también afecta a nuestra gente, a los productores. Y hemos convenido el gobernador con el rector de la Universidad de San Martín, con científicos de punta de la República Argentina, que ya están haciendo un trabajo y lo estamos terminando a fin de mes en Santa María, sobre las distintas cuencas productivas de rumiantes menores que nos permiten mayor calidad de animal y poder también generar la industria láctea, que entendemos que hay una potencialidad muy grande, garantizando sanidad y salubridad a los animales y lo que es más importante, a nuestra gente. También estamos haciendo un aporte al tema de la genética. Catamarca es una provincia que tiene sus características, que nos obligan a nosotros en el mundo de hoy en tener genética de punta y sanidad de punta. Con la genética de punta y con la sanidad de punta, no solo vamos a construir un mercado local fuerte y sólido que le dé las mejores proteínas a nuestros hijos, sino que también nos va a abrir la puerta a la exportación. Con todo lo que sabemos hacer y lo que ancestralmente sabemos hacer y con los productos de primera calidad cárnica que sabemos hacer. Desde la vaca, pasando por la oveja, pasando por nuestras llamas, pasando por nuestras cabras y ahora se ha incorporado el tema de los búfalos que he visto que se ha hecho hace poco en el frigorífico, a quien también se le está haciendo un aporte, cada uno de ellos va a explicar. Y por cierto, todo esto representa gastos de recursos. Así que yo agradecerle en nombre de todo el equipo de trabajo del Ministerio, de ICAD, a Raúl por su compromiso con la producción, por su compromiso con la generación de empleo. Ayer tuvimos la mesa del algodón, donde nos reunimos con el Ministerio de Industria, con todo el INTA, nos reunimos con productores, nos reunimos con la industria. Hay una potencialidad enorme de también un saber hacer de los catamarqueños que nos ha distinguido en el mundo por esas calidades y que hemos recibido premios en el mundo por esas calidades. Así que lo que nos queda es seguir trabajando, seguir trabajando y seguir trabajando y seguir poniendo el hombro para generar trabajo, producción de calidad y oportunidades para todos y todas los catamarqueños. Gracias por ver el video.